Bueno, desde el CGT Andalucía queremos hacer una valoración del 1º de mayo, en el que en Andalucía ha habido 14 actos en los que nuestra organización ha participado, muchos de ellos con una gran afluencia de compañeros y compañeras que han salido a decir alto y claro que la lucha está en la calle y no en los parlamentos, no en las oficinas de los políticos y que con ello tenemos que seguir llamando la atención para que las cosas cambien y se tienen que cambiar desde la unidad de los que sufren, desde la unidad de los trabajadores, desde la unidad de quienes el sistema capitalista oprime con cada una de las actuaciones que a través de los políticos se nos vienen aplicando. La lucha está en la calle, no en los parlamentos, llamamos a seguir manteniendo la atención, a salir a la calle, a reivindicar alto y claro justicia social para todos y todas. Gracias.